Tantos tiempos, tantas circunstancias, a mi novio y a la novia nos conocemos desde chicos, desde pequeños y la verdad que a uno le trae mucha nostalgia, muchos recuerdos lindos y a destacar la personalidad del novio la delicadeza, inteligencia, en todo su ser, en toda su manera de comportarse las buenas cualidades, la empatía tiene con cada uno y muy especialmente el Kabbalah Torá que se nota en cada momento, como gloria de la piel es característico de la familia y así lo mismo la novia, Leila también Boquire Rapanan gente que respeta la Torá, gente que tiene derechetes las buenas mitos, las cualidades todo eso es básico en el matrimonio que ustedes en este momento forman seguro, como dice nuestro jajamí eso es el edad la familia la familia hace mucho por eso justamente la Torá hace tanto hincapié en la familia uno podría decir lo principal es la esencia sin embargo la Torá dice y recalga la familia es más importante porque el de derechetes este y las buenas cualidades y la educación y esa delicadeza que tienen los dos inclusive se denotan los rasgos la tercera edad está forjada por vuestros padres por vuestras grandes familias vea que este ve y vea que eso las dos familias son muy parecidas y tienen mucho en común empezando desde el gran abuelo que tenías que seguro este betacnesis está impregnado por su voz por su recuerdo por sus consejos hombre de sapiencia hombre de jajamá más allá de sus mayanús también que ustedes lo siguen y que el novio es devoto en eso particularmente lo puedo decir esa delicadeza se transmite hacia el canto hacia las notas musicales Johnny tenés una gran familia familia de Lerín se agrega un valor agregado tenés muchas cualidades lo mismo Leila familia Blanca familia Blinder pilar de nuestra comunidad familia Blanca en Lanús familia Blinder en Flores realmente me comentaba la novia cuánto le va a costar el pase a un padre nuevo que no quiere despegarse de su betacnesis tan querido realmente es digno de elogiar a los dos creo que ustedes están formando un baile de Mamba Israel las dos familias son pilares en cada uno de su comunidad y de ellas se sostienen y gran son que todos esos de Juyot todas esas tefilot que hicieron y todo lo que ustedes lucharon para el matrimonio para llegar a este momento que Boregonal nos acompañe que esté con ustedes en vuestra casa en nombre de la comunidad queremos hacerle un pequeño presente para que puedan construir liviana de arte una construcción eterna junto con toda la familia junto con todos los parientes y alegrías amén ver